¡Madre mía, Sel! ¡Qué pedazo de Mickey Herramienta! ¿Hay que ver mi Mickey Herramienta? ¿No? ¿Cómo que no? Pero espérate que... ¡Apalla! ¡Qué cochino eres! ¡Siempre igual! ¿Que me refiero a mis... a mis huevos? Bueno, eso no... ¡Que no quiero comerte los huevos! ¡No! ¡Eso no lo arreglado! Espera, perdón, me están llamando a la puerta, ¿eh? ¿Quieres que...? ¡Hola amigos! ¡Soy Mickey Mouse! ¡Ja, ja! ¡Es Mickey Mouse, chicos! Bueno, eso va a estar Sel... ¡Un momentito! ¿Qué pasa? He venido a poner la Mickey Herramienta del Reto de Life ¡Ja, ja, ja! ¡Pues venga, Mickey Mouse! ¡Pone el Reto de Life! ¡Para más diversión y comentar la palabra Disney! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues chicos, ya me he escuchado! ¡Light, suscripción! ¡Para más diversión y comentar la palabra Disney! ¡Yuhuu! Vale, pues... ¡Una pregunta, amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, deja, Mickey Mouse! ¡A Mickey Mouse se le toca! ¡Ja, ja! ¡Pero qué! ¡Vicky Mouse se le toca! ¿Qué pasa? ¿Es una rata? ¿De qué? Bueno, ¿y un ratón? ¿Cómo te llamas? Me llamo Pankry ¡Encantado! ¡Encantado! ¿Es toda la Mickey Herramienta? ¡Sí! ¿Quieres ver mi Mickey Herramienta? ¡Un huevo! ¡No, la mía! ¡Ja, ja! ¿Eso qué? ¿Eso qué es? ¡Un momento, ven! ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale. ¡Te quedáis, Cel! Cierro con llave... ¡Esta, hombre! ¡Es que de verdad! ¡Aquí, al baño! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy, voy, voy! ¡Al baño, Let's Go! ¡Vista, bosca! ¿Pero qué? ¡Ay, perdón! ¡Ja, ja, ja! ¡Una pregunta, amigo! ¡Dime, qué pasa! ¡No! ¿Qué va a ser, hombre? ¿Te gustaría que fuera tu novia? Bueno, estaría... Sería una experiencia buena. ¡Perfecto! Aquí tienes dos tickets para Disneyland. ¡Ja, ja, ja! Disneyland tickets... ¡Ay, wow! ¡Qué guay! Pero... Así la llevas y le pides matrimonio para luego divorciarte. ¡Ja, ja, ja! Pues no puedo llevar a un amigo. No, tiene que ser una chica, sí o sí. Porque hay promoción para parejas felices. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, vale, vale, vale! Pues muchas gracias, Mickey. Oye, por cierto, estás bien. Te veo así un poco colorado. Estoy perfectamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, de acuerdo! Pues muchas gracias. ¡Visca busca Mickey Mouse! Es que... Es que Mickey Mouse es tremendo, tío. ¡Sell! ¿Dónde estás? ¡Sell! ¡Ya estoy cansada! ¿Qué haces? ¡Sell, tengo una sorpresa para ti! Yo también. Mira lo que tengo. ¡Oh, Sell! ¿Qué? ¡Tengo un ticket para Disneyland! ¡Algo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Venga, vámonos! ¡Claro, te invito! Pero no es de mentira, ¿no? Que no, que no es de mentira. ¿Qué le hacen? Que no, que no, que es de verdad. ¡100% real! ¡Venga! ¡Guay, guay! ¿De verdad? Que sí, que de verdad, madre mía, chicos. ¡Nos vamos a Disneyland! ¡Vale, muchas gracias! ¡Sell, mira! ¡Tengo carne y pescado! Muchas gracias. O lo que prefiera. Mira, Sell, ahí está el castillo de Disney. ¡Muy bajos! Que bien, la verdad es que me lo estoy pasando súper genial, Sell. La verdad, ¿eh? ¡Qué guay que sea mi mejor amigo! Me lo he currado como... Vamos a hacer estas cosas juntos. Yo creo que me lo he currado como... ¡Más, un poquito más a la derecha! ¡Un poquito más a la derecha! ¡Ay, ay! ¡Venga, va! Vale, pero no a la derecha, a mi derecha, a mi derecha. Ah, para nosotros. Sí. Vale, cuida... No, que estás atrapando ya, Miki. ¡Chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¿Pero qué tal? ¿Habéis pillado también la promoción de parejas o qué? Sí. Bueno, sí, más o menos. Es que he tenido que entrar con peluca y todo. Pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal vosotros, tío? Me he comprado de todo. Nos hemos montado en una montaña rusa, después he ido... Ha sido brutal eso, ¿eh? Me he gastado mucho dinero, ¿eh? ¿En serio? Bueno, nosotros... Os lo iba a llevar de regalo. Ah, pues mira, ya que estamos aquí y no nos puede dar. Oye, que... Mira, toma, este es el de... Es que he comprado merchandising del rey Arturo. Y luego también he comprado manzanas de Blancanieves. Mira, toma. Ah, mira, qué guay, qué guay. Ahí está, toma. Esta es para ti. Esta es para ti. Esta me quedo yo algunas también. Y toma, mira, también... ¡Uh, soy el rey Arturo! Claro, es la espada. Y la espada esta que saca y... Es un huevo duro. Sí. Ahí estamos y ahí estamos. Pero una cosa. ¿A vosotros quién nos ha dado esto? Eh... ¿Cómo se llamaba, Masi? Gaffi. Gaffi, creo. Goofi. No, Gaffi. No, no, se llamaba Gaffi. O sea, era como Goofi, pero tenía la cara un poco manchada. Es que a mí me lo ha dado... Claro, alguien parecido a este, pero con la cara manchada también. Así, en plan rojo. Yo creo que han estado en una tomatina. El tío se llama Marki. No, el mío, Miki. Ah, Miki. El mío, Gaffi. Gaffi. Sí. Pues no, no, era... No, no. Y el perro se llama Pleito. Pleito. Un Pleito es lo de los juicios, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la cosa es que estamos aquí en Disney, Pancry. Me lo he pasado... Bueno, bueno, hemos hecho... Eso sí, hemos estado haciendo cola una hora y media para una atracción y al final la han cerrado. Uy, que se va a hacer ya de noche y todo, ¿eh? Es que pasan muy rápido los días aquí, Pancry. Te lo pasas tan bien que es que es una locura. Te lo digo en serio. Literal. Pero locura, locurote, ¿eh? O sea, ya estamos casi en el segundo día. Qué flipes, chaval. Mira aquí cómo es el castillo. Mira, ahí venden los globos con... Ya, ya estamos en el segundo... Dios, ya. Pancry, Pancry, cuando te lo pasas tan bien... Ha sido entrar en el castillo, tío, y de repente, pum, otro día. Qué guapo. Sí, te lo juro que sí. Mira, aquí lo único que hay muchas atracciones que con el bichito que ha habido suelto, pues están ahí un poco... Que aún no las han abierto. Aquí hay un tío vivo, pero ahora está muerto. Qué guay. Claro, pero suele haber un tío vivo aquí. ¿Sabes? ¿Sabes un tío muerto? Ahora sí, ahora sí. Oye, pero mira cómo molan estas cosas, tío. Mira, aquí dónde era... Eh, más sí. Creo que era por aquí. Hemos visto antes cómo lo estaban... Ah, voy, voy. Espera, que esto... No, no. Es que por aquí hay una atracción de miedo. Ah, ¿por aquí? Sí, como de castillo embrujado. ¿En serio? Me encanta. Sí, lo único que ahora está cerrado, creo, ¿eh? Está todo, pero de verdad... No, no, no. Hay cosas abiertas, hay cosas abiertas. Pues vamos a colarnos. Vale, vale, va. Pero cómo no que nos vamos a colar. Ah, eso está mal. Colarnos no, tampoco. Mira, por aquí había una atracción así como de Pocahontas. ¿Sabes, no? Mira, esto... Claro, esto puede ser el castillo de Pocahontas, tío. Pocahontas no tenía castillo. Bueno, pues ahora sí que tiene castillos. Ah, vale, vale. Hombre, es que es él. Estamos en el paraíso de los sueños. No le rompas tampoco los sueños, tío. Es que poca calle, tío. Bueno, hay una atracción, creo, de Pocahontas que son como rápidos así en barcas. Las típicas barcas así... ¡Qué guay! ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Ah, sí, 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 sí. Está súper chulo, tío. Eso sí, me he gastado un dinero en el merchandising, Pancry. Carísimo todo, ¿eh? Carísimo. Mira, ¿ves cómo? Mira cómo esto es un castillo. ¿Ves? El castillo de Pocahontas. Claro. Este sí, el famoso castillo de Pocahontas. ¡Hala, hala! ¡Qué guapo, tío! Escúchame, Pancry. Dime. No, no, para que él se entere. Que todo el mundo comente castillo de Pocahontas en los contratos. Eso, chicos. Castillo de Pocahontas. Míralo, tío. Qué cosa más chula, ¿eh? Está súper chulo. Pero antes hemos comido en un sitio también, que era muy caro, pero que era como un barco. ¡Qué guay! Como un barco. Sí, el restaurante era como un barquito. Oye, pues yo me voy a quedar aquí un rato comiendo, ¿eh? Que tengo aquí, mira, tengo aquí mi bacalao, mi este. Te gusta el bacalao, ¿eh, Pancry? Me encanta el pescado. Oye, Pancry, Pancry, ¿piensas estar comiendo todos los días que estemos en Disneyland? Me hemos venido a pasándolo bien, Pancry. ¿Puedes comer en tu casa? Creo que me he comido todo ya, ¿eh? Claro, pero me puedes comer en tu casa. Aquí vamos a aprovechar, digo yo, ¿no? Perdón, perdón. ¿Cuántos días está comiendo tanto? Yo que sé. No lo sé. Pero vamos, te va a poner gordito, ¿eh? Se me ha vuelto loco. Pero que soy un exagerado. Venga, anda. Vamos a ver otras cosas, anda. Para eso estamos en Disney, ¿no? Vamos a aprovechar, digo yo. Chicos, esto que... Chicos, ¿esto qué es? Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Cuidao qué es eso que vuela! ¡Cuidao! ¡El cume piedras volador, chico! ¡Cuidao! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? ¡El cume piedras volador! ¡El cume piedras volador! Vale, 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 vale. Chicos, tenemos que huir de aquí ya, ¿eh? Tenemos que escapar. ¡Cuidao, cuidado! Que los que vuelan son muy... ¡Mira, mira, mira! ¡Ha soltado una pechera, pero se le ha llevado el otro, creo! ¡Vaya, vaya a aguantar! ¡La pechera de oro! ¡Eeeh! ¡La pechera! ¡La pechera! ¡La pechera! ¡La pechera! ¡Vale, matalo! ¡Toma, fantasma! ¡Venga! ¡Intenta darle otra vez! ¡Uf! De verdad, me ha puesto muy nervioso, ¿eh? ¡Fuera, fuera! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Cuidao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Trajiste la protección contra explosivos, perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aprovechamos que se ha hecho un día! ¡Espera, espera, espera! ¿Spiderman es de Disney? Eh... Creo que sí. Creo que acabas de matar a Miles Morales ese o como se llame. ¡Oh, no! ¡No, verdad! ¿Qué has dicho? ¿Miles Morales? ¿Cómo se llama? No, Tom Holland, ¿no? ¡No, pero el del otro! ¡Oh, qué dice! ¡La serie del niño que es Spiderman! Miles Morales, ¿no se llama algo así? Miles Morales, sí. Miles Morales, sí. Yo tengo el juego, pero no lo he jugado. Ni idea, ni idea, yo tampoco. ¿Pero no sabes quién es? ¿En serio? ¡No! ¡Uf! ¡Es un aprendiz de Spiderman! ¡Oh, no! Y es un Spiderman también. Creo que hemos subido a esto y han pasado como tres días más. O sea, ya aquí estaremos. Por el día de 50 o por ahí, 80. Yo creo 80, ¿eh? Bueno, es que claro, tienes... Tienes 50. ¡Pancrit, has estado comiendo casi tres semanas, ¿eh? Pedazo de crack. ¿Tanto? ¡Chicos, mirad! ¡Oh, qué bueno! Por fin, encontré mi casa. Este no lo hemos visitado todavía. ¡Qué guapo, tío! ¡Un circo! ¡Qué guapo! Sí, sí, mira, mira, mira. Y aquí, mira, estas atracciones. ¡Qué chulo! ¡Este es Dumbo, chicos! ¡Este es Dumbo! ¡Joder, sí que tienes imaginación, Pancrit. Es igualito que el de la serie, tío. ¿Pero qué dices? ¿Si es clavado a Dumbo, tío? Pero si es igual que el de la película. Mira, él está un poco... Mira, con el gorrito y todo. ¡Mira y se abre! ¡Me monto en Dumbo, tío! ¡Estoy montado en Dumbo, chicos! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! ¡Eso y me he montado en un elefante! Sí, por favor, una foto. Yo también quiero montarme. Me la he dejado en la plaza, tío. ¿Te quieres montar conmigo? Vale. ¿Dónde estás? Nada, nada. Yo no quiero, yo no quiero. ¿Por qué no te quieres montar conmigo? ¡Esto es buenísimo, chicos! ¡Esto es espectacular! ¡Mira que voy a entrar en el circo! ¡Entrale, entrale! Mira, 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 mira. Mira qué guapo, tío. ¡Hala! Aquí hay cosas de circo. Entro aquí y hago... Mira, 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 mira. ¡Soy un payaso! ¡Mira quién soy! ¡Buenos días, mundo! ¿Dónde estáis? Estás imitando a Masi. ¿Quién está eructando? Digo Nacho. Entraba aquí. Hola, Elias. ¿Dónde? ¿Qué haces aquí? Es que escucha una cosa muy rara, de verdad. ¿Te ha escuchado? Oye, ¿cuántos días llevamos ya, tío, aquí? Ya vamos por el 90 seguro, ¿eh? ¡Puah! Pero aseguradísimo, ¿eh? ¿Qué pasa, Sel? ¿Qué sucede? ¡Mira una colchoneta! Ah, no. Es un slay. Eh... ¿Por qué? ¡Que han aparecido mal! ¡No, no, no! ¡Son pillas de esos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¡Uy, uy, uy! Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Tengo miedo, Elias. Por favor, que haces algo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, tenemos la espada del rey Arturo. O sea, tan grave no será. ¡Cuidado, Sel! Hay pillagers de estos. ¿Pillagers, no? ¿Cómo se llaman? Sí, los... ¿Qué me está pegando, tío? No, no, creo que era un efecto. ¡No, no, no! ¡Hay una araña invisible! ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¡Dale, dale, dale! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Has visto cómo lo he matado? Es que soy buenísimo. Yo es que soy... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pancry, estás bien! ¡Pancry! 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 ¡Es esto en vivo! ¡Vamos a morir! Tranquilo, tranquilo. ¿Es esto en cielo? No, no, es un barco. ¡Vamos a morir! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que Masi la ha palmado. ¡Ay, mi amor! ¡Ah, se ha muerto! ¡No! No te preocupes, no te preocupes. Tenemos que salir de esta con vida. Oye, me sabe... Me sabe la boca fresa. ¿Quién me ha hecho el boca a boca? Está salvando la vida. Ha merecido la pena. Bueno, Pancry, toma. Masi ya no está entre nosotros, así que ten su espada. Que ahora que lo pienso, ni la ha usado. Normal que haya muerto. Toma. Oye, pero chicos... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando...? ¡Ya sé por qué están pasando estas cosas! ¿Por qué? ¿No os acordáis de los que nos han dado los tickets? ¿Que tenían algo rojo? Pues seguramente eran los puntos exes. Es que, tío, cómo no hemos caído, rojo. Pero es que era muy buena oferta, tío. Ir a Disney, le han todo pagado, macho. Chicos, ya va... Creo que ya es el día 100, ¿eh, chicos? 99, para ser exactos, íbamos. Tenemos que escapar de aquí. Tenemos 99 días. ¡Cuidado con el Blaze! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vamos, vamos. Entonces, cuando se haga el día... No se puede por aquí, Pancry. No se puede por aquí. Ven, por aquí. Por aquí. Cuando se haga el día, ¿ya será el día 100? Sí. Eso ya cuenta como día 100. ¡No! ¡Cuidado! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Hay que acabar con estos! ¡Fuera, tenemos que huir! Vale, corre, corre. Tenemos que llegar hasta el monorail para salir de aquí, Pancry. Por aquí, por aquí. Sígueme. Vale. Monorail. ¿Tienes pagonetas? ¿Tienes pagonetas? No, no tengo. Sígueme. Vale. ¿Entonces cómo vamos a escapar con el monorail? Ahora, ahora encontraremos. Habrá ahí, espero. Vale, 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 vale. ¡Ah! Corre, corre, corre. Vamos. Corre, corre, corre. Estoy huyendo. Corre, corre. Mira, aquí está el castillo. Corre, Pancry. ¿Y cómo han aparecido Blaze, tío? O sea, la pregunta. No lo sé, pero la peor noticia es que no está mi móvil, tío. Todas las fotos que he hecho no están. ¡No, no puede ser! O sea, nadie se va a creer lo de este viaje. En fin. ¡Día 100! Ya sé, día 100. Vale, momento de irnos. Corre, corre, corre. Vamos, 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 chicos. La vagoneta, la vagoneta. Momento, hay que buscar. Habrá alguno por aquí. Siempre. Esto es como el que guarda las llaves debajo del... Claro, sí. Lo típico, ¿no? Suele pasar. Tal, no sé qué. Mira, aquí hay. ¿Dónde? Aquí. Let's go. Ven, Pancry. Voy, 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 voy. Venga, Cel, tú primero, sal. Venga. ¿Por qué veo...? Aquí, aquí, dad la vuelta, dad la vuelta. No veo... No veo nada, ¿eh? ¿Cómo que no ves nada? ¿Dónde estás, Pancry? Ahora sí veo, ahora sí veo. ¿Qué te ha pasado? Aquí, nada. Vale. He visto... Chicos, creo que... Ven, 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 ven. Que tienes que salir, Cel, vamos. Chicos. No veo... ¿Dónde estás? ¡No! No veo... ¡Gracias!